Es un día histórico porque es un trabajo de 9 años que venimos siguiendo permanentemente, gracias justamente a Roxana Bertone que viene acompañándonos y cumpliendo lo que nos vino prometiendo siempre y trabajando a la par nuestra. Hoy vemos el objetivo logrado y podemos llegar a firmar este convenio para comenzar con estas obras, que para nosotros es importantísima porque es una forma de darle también, no solamente al sector del taxi, sino a la comunidad, otra alternativa que se pueda usar un Zoom para poder usar siempre en la ciudad que siempre es necesario. Así que realmente muy contentos, muy agradecidos a todo esto y hoy ojalá podamos firmar para comenzar las obras lo más antes posible. Hace 9 años que venimos trabajando con este sueño de tener la Escuela de Capitación primera en el interior del país y con la ayuda, como ha gestionado la compañera amiga gobernadora, la verdad que hoy es un día histórico para nosotros. Muy, muy contentos, así que bueno, a partir de que hoy firmemos el convenio seguramente que ya pronto arrancan las obras, así que bueno, nosotros inmensamente agradecidos, sin duda.